Hoy en mi opinión de videojuegos la adicción Estuve pensando durante mucho tiempo el siguiente tema Pensé en que tenía que ser cuidadoso, mesurado Llegué a la conclusión que ni el cuidado ni la mesura son lo mío Entonces decidí escribir Primero de historia de videojuegos Saltó a mi mente la idea de escribir de los aspectos que la sociedad normaliza O intenta normalizar Como los hombres con vestimenta que antaño era exclusiva de mujer O al menos eso aseguran muchos porque los escoceses parece piensan diferente De lenguaje inclusivo Y de todas usé al final de palabras o palabras Deseché las ideas Encontré un tema intrigante en cuanto a los videojuegos No es la primera vez que regreso al tema principal Esta vez pensé Sería mejor enfocarlo a un lugar más oscuro La adicción Los videojuegos Nos ayudan a pasar los tiempos de ocio Nos desconectan del mundo Algunos requieren habilidades físicas motrices Otros Habilidades mentales específicas Sea cual sea el juego El objetivo es ganar Como es costumbre en este podcast Encontraremos la definición de las palabras clave Porque No podemos opinar Si no sabemos de lo que estamos hablando Y Me encanta definir chingaderas De acuerdo con la Real Academia Un videojuego es un juego electrónico Que se visualiza en una pantalla También Es un dispositivo electrónico Que permite Mediante mandos apropiados Simular juegos en las pantallas de un televisor Computadora Y otro dispositivo electrónico Videojuegos O juegos de video O El Nintendo Como diría tu mamá Es básicamente La simulación de una actividad Que ves en una pantalla Y que controlas Los mandos apropiados Se refiere a los controles A ¿Cómo mueves el monito? Tengo que hacer un paréntesis Para aclarar algunos puntos Utilizaré muchas Muchísimas expresiones de señor Como treintañero Estuve presente en el florecimiento De los videojuegos Desde el Nintendo Hasta las generaciones actuales Con gráficos super reales Vi como cobraba fama El CD En vez del cassette Todas estas palabras Son para aceptar lentamente Que estoy ruco Y probablemente Use palabras de papá Para describir Algunas acciones O características Pero solo con fines descriptivos Para facilitar el lenguaje Y no porque no conozca El nombre real De todos modos Trataré de hablar En el lenguaje técnico normal Y a su vez El informal Para tener mejor comprensión O para que todos entiendan Regresando a lo nuestro Los videojuegos Están creados Puramente para entretener Sin embargo Han sido objeto de estudio Se dice Entre las malas lenguas Porque lo dicen Los psicólogos Los amos del chisme Que entre los efectos Positivos De interactuar Con videojuegos En los niños Se tienen capacidades Como coordinación Ojos humanos Capacidad lógica Capacidad espacial Resolución de problemas Desarrollo de estrategias Concentración Atención Colaboración Cooperación Y selección de información Relevante Estimulación auditiva Entre las más importantes Para los adultos Son un liberador de estrés Algunos afirman Que mejoran la salud visual Pero no todo es miel sobrejuelas El uso abusivo De los videojuegos Está relacionado Con efectos negativos Como ser más propenso A la agresividad Falta de asertividad Y bajo rendimiento académico En cuanto a la conducción De la falta de socialización Hay controversia Me aventuraría a decir Lo que pienso en este punto Porque es el punto del podcast Tal vez Llegaron a verse Esos efectos negativos En las habilidades sociales Por el tipo de videojuego Antes de la era De la comunicación instantánea Difícilmente podías Compartir un tiempo Con mucha gente al jugar Tenía que ser presencial Y mayormente Eran dos personas Invitabas a un amigo Después de la escuela O en una reunión familiar Los primos se juntaban Un rato En frente de la televisión Pero ahora es fácil Decidir la hora En la que jugaran En un entorno virtual Y de comunicación instantánea Fuera de lo que yo pueda pensar Los científicos de la salud mental Psicólogos Han encontrado relación Entre las habilidades Positivas o negativas Dependiendo del tipo de videojuego Al que se inclinen Ya sean niños O adultos La adicción Está definida Como la dependencia De sustancias O actividades nocivas Para la salud O el equilibrio psíquico También Como la afición extrema A alguien O algo Es fácil Juntar adicción Y videojuego Y tenemos la primer parte De nuestro capítulo La adicción A los videojuegos No es más que la afición Extrema A los videojuegos Pero ¿Por qué hablé Antes del uso Adicido No es algo positivo La falta de equilibrio Es nociva Para el ser humano Por extensión Podemos asumir Que la adicción A los videojuegos Nos dará como resultado Algún O algunos Efectos negativos La adicción A los videojuegos Está clasificada Por la OMS La Organización Mundial De la Salud Como una enfermedad mental Se refiere también Como videojuego patológico En las referencias De la OMS Dice que no existe Un consenso unánime En cuanto a la aplicación Del término adicción A la tecnología Sin embargo Se describen síntomas De dependencia A los videojuegos Y se enlistan Siete criterios De la adicción Que son Conflictos Síntomas De abstinencia Recaída Y recuperación Prominencia De comportamiento Prominencia cognitiva Tolerancia Y euforia Los síntomas De la adicción Serían Dificultad Para reducir el uso O interrumpir Una sesión de videojuegos Tensión incrementada Únicamente disipada Con el comportamiento De juego Y experimentación De un sentimiento Irresistible De jugar ¿Se acuerdan Que dije Que jugar Tenía beneficios? ¿Se acuerdan Que también Dije Que el exceso Es malo? Piensen Que no por jugar Más Estos beneficios Son mayores Sino Todo lo contrario Los jugadores Los jugadores Problemáticos Carecen De estos beneficios Con la adicción Se alteran Funciones cognitivas Como la toma De decisiones Dato curioso Las personas Adictas a los videojuegos En primera persona Esos de disparos Toman decisiones Más impulsivamente Prefieren el refuerzo Inmediato A ventajas futuras Si te gustan Los videojuegos De disparos Atención a esto Al igual que las drogas No todo es culpa De la sustancia Se puede consumir Una sustancia Alcohol por ejemplo Sin tener dependencia Esto se debe A las características De las propiedades De la sustancia El escapismo Es una razón de peso Para la adicción A los videojuegos Porque consideran La vida aburrida O desagradable Podría ser Que este motivo Explique la relación Entre la adicción A los videojuegos Y trastornos mentales Como depresión Y fobia social Pero ¿Qué fue primero? ¿El huevo? ¿O la gallina? En el artículo Que leí De la OMS Se explican Tres tratamientos Para reducir O eliminar La adicción La primera Es la terapia farmacológica Esta sería similar Al tratamiento De tabaquismo Y se aseguró Que son necesarias Seis semanas El segundo tratamiento Es la terapia Cognitivo-conductual Se usa básicamente Porque ha demostrado Ser altamente efectiva En el tratamiento De otras adicciones Y basados En la extrapolación Del tratamiento De otras adicciones Para tratar esta Se puede inferir Que Al igual que otras adicciones La combinación De fármacos Con terapia Cognitivo-conductual Podrían dar mejores resultados Finalmente La intervención familiar Y el refuerzo A los lazos familiares Ha demostrado Una reducción En la aparente necesidad De jugar Este estudio Está muy interesante Dice que Los individuos De estudio Con adicción Se sometieron A una toma De imágenes Por resonancia magnética Mientras les mostraban Imágenes familiares Y de los videojuegos Al inicio Al inicio Antes de la terapia familiar Las áreas relacionadas Con la adicción Se iniciaban El cerebro Reaccionaba activamente A las imágenes Que recordaban O activaban La adicción A los videojuegos Durante la terapia Se monitoreó De igual manera Y se logró Encontrar Que en cuatro semanas Se revirtió Esa actividad cerebral Y además de eso Se logró Que las áreas Del cerebro Relacionadas Con las habilidades Sociales Familiares Respondieran Más activamente Ahora Lo que interesa ¿Qué síntomas Tienen los adictos Al juego? Primero Aislamiento social Disminución En el rendimiento Académico En niños Podría ser El rendimiento Laboral En adultos Pérdida De la noción Del tiempo Dolores óseos O articulares E ira desmesurada Si quieres Hacer un autodiagnóstico Inicial Para saber Si necesitas Pedir ayuda Pregúntate A ti mismo Mi mismo ¿Dedico Cuatro horas Diarias O más A los videojuegos? ¿Dejo De lado Mis obligaciones Para dedicar Tiempo A los videojuegos? ¿Muestro Signos físicos Apreciables A simple vista? Si al menos Una pregunta Fue respondida Con un sí Es necesario Buscar ayuda Pregunta Controversial ¿Podemos evitar La adicción A los videojuegos? Personalmente Me inclino A dar una respuesta Negativa Al ser Cada caso Diferente Depende De quien Pregunte Si tienes Hijos Y quieres Evitar Que tengan Este tipo De problema Pues claro Que la responsabilidad Te corresponde Desafortunadamente Existe una generación Y me considero De esa generación En la cual Nuestros padres Están total Y completamente Alejados De lo que son Los videojuegos Bueno Exagero No son Ajenos Totalmente Pero si carecen Del conocimiento Para tomar Una decisión Asertiva Respecto A los efectos Que podría provocar A largo plazo De sus hijos ¿Cómo saber Cuánto tiempo Es bueno Y cuánto Tiempo Es malo? Fácil La respuesta Es la misma Y ya sé Que aburro Investigación Evitar La ignorancia En lo particular Me gustan Los videojuegos Creo que juego Algunas 6 horas A la semana Difícilmente Me engancho Con un videojuego Si tuviera Recursos económicos Para tener La última consola O equipo De cómputo De alta gama No lo tendría Gastaría Mis recursos En otras actividades Tal vez Equipo De cómputo De alta gama Para el podcast Amigos que me escuchan Para cualquier problema Psicológico Que tengan Busquen ayuda Siempre habrá Alguien que puede ayudar Familia Amigos Profesionales Incluso desconocidos En internet Estarán dispuestos A ayudar El que no habla Dios no lo oye Y vaya Que no soy creyente Desde mi opinión Tengo que mostrarme Neutral Respecto a un problema De salud No podría tener Una opinión Más que compartir La información Y lo que puedo Investigar En mi tiempo libre Como siempre Me despido De todos Todos Agradeciendo Su visita En cualquier lugar Que me estén Escuchando Ya sea Youtube Facebook Spotify O Instagram Cada like Cada comentario Cada palabra De apoyo En las publicaciones O comentario Cagón O en persona Y cada reproducción Paga en demasiada Esta labor Que intento hacer En contra de la ignorancia Finalmente Y como siempre Gracias por escuchar Compartir Reaccionar Y sobre todo Opinar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.